hola a todos estamos de vuelta pero con el equipo de 2d se los voy a presentar tenemos a jesús nolasco boli charly y crez hola si quieren preséntense bueno les cedo el micrófono para que mientras siente bueno si quieren empiezo por el orden que hemos dicho pues hola qué tal soy boli soy ilustrador soy concept artist y director de arte entonces pues bueno vamos a estar por aquí dándoles un poquito de feedback sobre unos portafolios bien padres que nos mandaron y pues nada más no entonces deseo las palabras a mis amigos hola amigos yo soy greg soy coordinador de la carrera de concept art y nos toca estar hablando un poquito sobre los portafolios dando algunas revisiones y algunos consejos hola qué tal yo soy charly y pues sí vamos a dar un poco de revisiones vamos a compartir lo que nos ha funcionado durante esta carrera de concept art que no nos ha funcionado algunos tips también para vendernos como marca personal y poder conseguir trabajo este había preparado unas notas que creo que pueden servir para todos no sobre todo para quien está aprendiendo no y que está buscando como como preparar un portafolio entonces son sólo tres puntos no un portafolio palabras más palabras menos es la evidencia de tus habilidades en conjunto que sirven para satisfacer una necesidad creativa es decir tu portafolio va a demostrar que sabes hacer algo y este algo tiene que ser útil para otra persona no es la siguiente pregunta que tienes que resolver después de tener un portafolio o mientras lo construyes es quién tiene esta necesidad y de qué manera hay que resolverla no esto es lo que le va a dar la dirección a tu portafolio porque esta necesidad la puede tener una persona en específico que quiera un personaje esté un retrato o un estudio o una agencia no entonces esto es como lo más importante que todos tienen que empezar a contemplar en esta cuestión de hablar de portafolio muy bien bueno vamos a iniciar de 2d tenemos a felipe vasconcelos de méxico ya bueno creo que me toca a mí no toca boli entonces se unirá con nosotros sí sí se va a unir si quieres proyectando su portafolio para el portafolio vientos entonces y vientos ya se está proyectando hola 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 felipe hola felipe hola felipe hola pues mira qué gusto poner rostro a tan buen trabajo este pues está mira he estado viendo el trabajo que que ahorita tienes la verdad es que es un muy buen trabajo felicidades este digo claramente con esto ya estás ya estás en un lado un poquito o bueno más bien en un lado profesional ni siquiera un poquito ya estás en un lado profesional este cosas que me interesarían saber también sería un poquito como de hacia dónde te gustaría enfocar tu trabajo hacia dónde estás tirando más no digo nosotros al final nos dedicamos más hacia la industria de la animación por ende de ahí como que pues los comentarios irán hacia ese punto no pero pues pláticanos un poquito más ah bueno pues yo empecé hace como cinco años cuatro o cinco años este soy freelance y este pues como empecé yo solo pues ahora sí que he explorado de todo de hecho lo que cosas que tal vez no me llamaban pero las empecé a hacer y me gustaron me enrolé y ahorita en lo que estoy más clavado pues sería en pues diseño de personajes un estilo más cartoon ok pues para algo de serie animada o la película o videojuego y también estoy muy clavado en libros infantiles y cómics estoy más clavado bien entonces pues mira creo que creo que tienes un gran portafolio la manera en la cual estás como acomodando en vijas o sea de alguna manera pues ya ya libraste muchos errarcitos que solemos tener al principio no y digo solemos porque pues a todos nos pasó y creo de las cosas importantes ahora que mencionas justamente esta parte como de videojuegos de que estás haciendo como todas estas cosas es que pues bueno empieces a aplicar ya definitivamente no que tal vez ya empieces a a mandar tu tu portafolio algunos estudios digo en méxico podrías empezar sobre todo creo que el primer paso cuando cuando queremos entrar a la industria suele suele ser como medio raro algunos empiezan así ya en estudios luego luego chonchos y algunos empiezan como en estudios más chiquitos no actualmente por ejemplo yo te recomendaría que estés aplicando por ejemplo estudios como hyperbird si nos vamos como hacia videojuegos este por ahí farda me parece que también acaba de surgir digo hay varios hay varias opciones no en la cual en las con las cuales tú puedes empezar a trabajar desde méxico este y mira me encanta sobre todo la verdad es que te voy a chulear más la chamba que tienes de de cuentos algo que yo también siento que estaría muy bonito que le podría dar una firma muy particular a tu trabajo voy a irme a unas notitas que hice encima de tu trabajo y mira aquí por ejemplo me gusta bastante como este tipo de personajes no está muy bonito lo podemos ver en una aplicación como como tú le hiciste de de libro infantil o bien la podríamos traducir a un popet que se podría animar para un videojuego y también estaría bastante bonito no una serie infantil con algo así también puede funcionar entonces está cubriendo varios aspectos y lo cual me gusta bastante cosas que yo te sugeriría muchísimo y sobre todo porque veo el potencial de lo que estás haciendo es que también por ejemplo en los environments empieces si estás haciendo cosas muy infantiles igual y trata por ejemplo de jugar con estas formas geométricas que refuercen tu discurso todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo no entonces por ejemplo aquí son unos detalles muy chiquitos donde yo por ejemplo nada más alargué esta parte de acá estas figuras geométricas estas figuras geométricas básicas que nosotros tenemos este también nos van a nos van a ayudar bastante y por ejemplo algunos brillitos que tú tienes como por acá pues tal vez ahí esconder estas figuras chiquitas no donde se nota una intencionalidad y donde tú puedes empezar a ver estos triángulos y se ve bonito no empieza a funcionar porque porque estás reforzando este discurso infantil todavía más ¿no? entonces eso la verdad digo creo que son detallitos chiquitos que le pueden ir sumando a tu trabajo ahora qué bueno que me mencionas la parte de diseño de personajes porque cosas importantes que tú tienes que entender es que cuando nosotros estamos haciendo diseño de personajes a mí me ha tocado por ejemplo diseñar sobre todo en esquemas que van de 2D a 3D o sea cosas que tú vas a empezar a traducir hacia una parte tridimensional que alguien más va a tener que tomar en cuenta y mira me gustaría tomar esto como ejemplos porque son buenos trabajos y nos hacen falta unos pequeños pasos realmente para poderlos elevar a algo ya donde podamos seguir un proceso de producción ni siquiera en cuanto estilo a todo lo demás sino más bien enfocarnos a un proceso de producción que es probablemente lo que nos está haciendo falta entonces mira de las notas que me gustaría acomodarte en este momento sería la primera bueno primero que nada yo incrementaría el tamaño de la cabeza que tú tienes aquí este por proporciones y todo lo demás no si nosotros esto lo traducimos a 3D se vería bastante bastante raro entonces primero incrementaría ese tamaño de la cabeza y algo muy importante sobre todo si vas a empezar a desarrollar para videojuegos o vas a empezar a desarrollar para las otras cosas es la anatomía yo entiendo que vienes como de un background mucho más de diseño gráfico pero por ejemplo que tú comprendas perfectamente estos esquemas de anatomía que digo me queda claro que estás insinuando algunos músculos y cositas así pero esto te ayudaría bastante sobre todo porque mira si yo apago esta nota de acá date cuenta como el pectoral que estás como tratando de demostrar está siguiendo como una estructura pero esa estructura de repente aquí está rompiendo el volumen y la gravedad que debería de estar teniendo tu personaje entonces te digo esa estructura que tú tienes por acá bajar esta parte entiendo que es una parte de estilización que estás buscando pero ya cuando tú lo traduces a esta parte tridimensional pues no se puede representar de esa manera porque se ve rarísimo entonces creo que va por ahí como mis comentarios este te digo sobre todo también este otro por ejemplo creo que va mucho hacia un poco las proporciones que estás trabajando mira esta era la que tú tenías y cambié un poquito las proporciones y se nota bastante diferente ¿no? lo mismo en cuanto a la estilización que tenías de aquí no sé si tu intención realmente era ser un personaje como andrógino en cuanto a la cintura sobre todo por el quiebre que tiene aquí ¿no? y la parte de cadera hacia formas mucho más redondas si esa era tu intención tal vez el comentario que te voy a dar no sea tan atinado si no creo que deberías de dirigirlo hacia un elemento mucho más cuadrado ¿no? el cuerpo masculino suele ir hacia esos puntos este y bueno de esto sobre todo si te digo si quieres empezar a desarrollarte ya más en un ambiente donde tú puedas empezar a generar personajes para una producción no solamente los hagas en una pose ¿no? tal vez experimenta cosas que suelen ser como aburridas y que tal vez no nos gustan no nos gustan tanto es este cuando tú empiezas a hacer de aquí tu model sheet este que de repente empiezas a entender cómo funciona la estructura de tu personaje este digo aquí perdón voy a estilizarlo nada más tantito nada más para unas líneas de referencia que necesito y mira de aquí empiezas a entender un poquito como la parte de tu model sheet y esto pues obviamente ya empieza a hablar al reclutador de que tú tienes un entendimiento del proceso que tienes que seguir a la hora de generar un personaje ¿no? entonces ese proceso suele ser el diseño nada más digo con una pose para que sea vendible y después de esto ya empiezas a desarrollar ya un poquito como tus hojas de personajes y tu line up ¿no? entonces qué tamaños hay en comparación con los otros tamaño en cuanto a proporciones y todas esas cosas y mira de aquí la verdad es que digo yo lo veo bastante bastante bien el camino que tienes como ilustrador infantil es un muy buen camino no sé si por ejemplo has estado aplicando editoriales como Editorial Tecolote como todas estas pequeñas Editorial Océano por ejemplo el gremio donde nosotros estamos hay una profesora que trabaja con nosotros no sé si la ubique se llama Alec Maes también se conoce como The Mountain with Tits en redes sociales sí, entonces por ejemplo acércate a ellos si te interesa un poquito más la parte editorial ¿no? Ale no tiene mucho que ser un proyecto con Editorial Océano y son personas muy amables entonces contáctalos y le oye mira yo tengo estos proyectos y me gustaría presentárselos a un editor ¿conoces algo? y a partir de ahí pues obviamente se te van a empezar a abrir como un poquito más después ¿va? de todos modos te digo son mucha gente que trabaja acá pues obviamente es muy amable hay muchas de estas cosas ¿no? entonces hay mucha como sinergia entre colegas entonces no tengas miedo a eso te digo tu pregunta tú escríbeles tú y todo lo demás de ahí en fuera creo que me queda chulear tu portafolio vi justamente que hoy subiste este subí otro de hecho hace rato diablos mira justamente hoy vi que subiste este muy bonito realmente esto refuerza bastante lo que estás mencionando sobre tu gusto para poder hacer diseño de personajes comentarios que me gustaría darte sobre estos va sobre el detalle que estás como tal vez empezando a generar ¿no? cuando nosotros estamos tratando de desarrollar personajes como estos esto va mucho relativo como hacia Book of Life ¿no? no sé si la llegaste a ver donde tenemos como mucho detalle donde tenemos esas cosas tal vez lo que yo te recomendaría es que no dejes tan esbozadas algunas cosas si bien funcionan en cuanto a una en cuanto a una parte gráfica en cuanto a diseño gráfico por ejemplo ¿no? algo que se ve padre cuando nosotros ya estamos en una línea de producción dejar algo esbozado sobre todo que se tiene que modelar en algún punto pues nos meten dificultades entonces este sobre todo te digo si vas a empezar a meterte en esta línea de producción no trata de definir mucho más los elementos ¿no? te digo me encantó realmente este proyecto que tú estás haciendo por aquí me gusta muchísimo por ejemplo este Porfirio Díaz que tienes acá tal vez piensa un poquito también más en el acomodo que te que podrían tener los elementos los engranes y todas esas cosas te digo ahora de ahí en fuera creo que ya estás así más que listo para empezar a aplicar te digo nada más si ahorita te empieza a dar como miedo tener esta primera cercanía directo con la editorial pues acércate a algunos ilustradores ¿no? que te pueden ayudar mi última recomendación es que hay algunas agencias que se encargan de de reclutar ilustradores en el caso por ejemplo de otra maestra que trabaja con nosotros ella está en Lemonade que es una agencia de ilustración entonces empieza a aplicar con ellos igual y te puede echar la mano para poder este para que te empiecen a caer proyectos ¿no? digo en caso de que te quieras dedicar completamente a a la parte de de 3D una última cosa digo perdón que te quieras dedicar a la parte de ilustración ahora una última cosa si te quisieras dedicar también digo como esta parte de videojuegos que yo te invito como no tienes idea que te metas a este mundo porque yo lo amo y creo que de ahí es de donde yo saco como más más freelance porque se hacen son proyectos más rápidos que redituyan más que tienen un return value más más rápido ¿no? es que estos personajes los empieces a dividir y estructurar de tal manera en la que tú se lo puedas pasar a un modelador o bien por ejemplo esto lo puedas hacer un puppet de animación ok esto lo puedes subir a un art station para que tu Behance lo tengas para ilustración infantil para cuentos y todas estas cosas y dividas un art station para que cuando te hablen rápido mandes nada más ese link y ahí está ¿no? pero nos quedan cuatro minutos por si alguien más quiere complementar entonces sí pues bueno pues un gusto y déjame le cedo la palabra a mis a mis amigos hola Felipe un gusto hola ayer estábamos viendo tu portafolio y recibimos como una variedad de estilos y de niveles entonces tenemos en la selección de esta de esta live varios portafolios que consideramos que nos van a ayudar a poder ejemplificar varios niveles ¿no? como dice mi compañero Boli creo que tu trabajo más acercado a la ilustración infantil es un trabajo que está mucho más sólido y más desarrollado entonces este en cuanto a la parte de diseño de personajes ya hay en tu trabajo se puede evidenciar un manejo de lenguaje de formas una construcción una abstracción una estilización entonces tienes muchos fundamentos entonces este creo que todavía hay mucho que estás explorando en la parte de la pintura digital ¿no? entonces eso lo puedes empezar a tomar como saber a conciencia que tu fuerza está en la ilustración infantil ahorita con ese estilo tan sólido tan complastas pero puedes paralelamente ir desarrollando tus habilidades en pintura ¿no? en función como dice Boli tal vez empezar a acercarte más hacia una producción de animada ¿no? sí estos últimos años me he concentrado mucho en diseño de personaje y tiene como unos meses que he dicho ahí descubrí la pintura vamos a agarrarla un poquito pero estoy trabajando esto está muy padre de verdad esto está muy padre solo considera que tal vez por ejemplo un proceso de producción si quieres un trabajo rápido demostrar que conoces ese proceso de producción el cual es empezar piluetas exploración bla 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 hasta un character sheet te va a ayudar muchísimo a demostrar eso ¿no? entonces creo que creo que tienes todo el talento para poderlo llevar ¿no? digo en cuanto a pintura también vas por muy buen camino la verdad gracias pues muchas gracias Felipe por acompañarnos gracias gracias a todos sí qué gusto Felipe y pues bueno si quieren seguirlo todos síganlo por favor está bien padre su hija un gran administrador saludos a todos muchas gracias nos vemos bye cuídate muy bien ahora seguimos con Jorge Guerra también de México hola Jorge ¿nos escuchas? hola 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 ¿qué tal? hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? este lo tienes tú Charlie en su portafolio de Jorge creo sí también déjame más stop screen ¿no? me parece que ya se paga ¿ya? sí ¿verdad? sí perfecto a ver creo que aquí tengo compartir déjame ver déjame ver si aquí se está viendo ok no bueno ese no se ve el mío ándale aquí estás ok este pues cuéntanos un poquito lo que vemos es que tienes mucho diseño de personajes y en tu descripción aquí de en la parte del de acerca de ti hablas de que te llama mucho la atención el anime pero no sé si tu intención es trabajar haciendo anime o es algo que te gusta mucho y quieres dedicarte más a la creación de personajes o cuál es como tu intención ahorita qué es lo que estás explorando qué es lo que más te llama la atención pues es que bueno estoy ahorita un poco de todo es que estuve varios años estudiando para VFX y ya cuando estuve trabajando ahí ya no me latió mucho entonces apenas como dos años llevo trabajando en esto de meterme como desarrollo de personajes y sí mi idea es más o menos trabajar en en diseño de personajes para algún estudio de animación de anime sobre todo o diseño de personajes para videojuegos pero pues intento mezclar esas dos ramas ok yo lo que veo es mucho es que jugarías un poco en estilos de pronto tienes este que tenemos aquí este personaje bueno este retrato en mi opinión es bastante bueno tienes muy buen manejo de por ejemplo el diseño del cabello la forma de los ojos proporciones de anatomía van por un muy buen camino y de pronto tienes estos personajejitos en los que estás haciendo un poco más de fanart entonces si quieres hacer como más fanart por ejemplo este personaje que tienes aquí yo lo que te recomendaría es utilízalos para una página como Instagram o una plataforma de este tipo porque ahí es más como para tus fans justo les gusta lo que estás haciendo estás haciendo una reinterpretación de este personaje y te puede ayudar como si lo que quieres es como empezar a tener como comisiones o algún tipo de trabajo en este estilo te puede empezar a funcionar pero está muy muy alejado de lo que sería diseño de personajes para videojuegos o para anime la diferencia consiste en que aquí ya tienes al personaje diseñado ya tienes a este que se llama Azui el diseño ya está hecho realmente tú estás haciendo una reinterpretación y como artista esto no te da como tanto chance a demostrar tus habilidades como creador de personajes creo que las piezas más fuertes o más interesantes que tienes son estos que están aquí abajito en donde estás haciendo por ejemplo aquí una prueba de un guerrero azteca entonces creo que estos tienen mucho más valor tienes algunos errorcitos aquí de anatomía por ejemplo la rodilla está un poco abajo y los pies están un poquito pequeños para el personaje entonces te recomendaría estar haciendo prácticas de estudios de anatomía hay algunas páginas en internet como Croquis Café en donde puedes estar dibujando con modelo en vivo y justo estar practicando todo el tiempo dibujar desde la naturaleza o en este caso con una referencia humana te puede ayudar a ir memorizando cómo son las formas cómo son los pies cómo son las manos para que vayas haciendo o aterrizando un poco más lo que es diseño como tal de personajes algo que también te recomiendo es por ejemplo aquí vamos a ver de los primeros teníamos a este personaje que es el guerrero entonces la pose va bien tiene como buena intención se ve muy heroica pero hay algunos detalles por ejemplo si lo pasamos en silueta que sería esta versión de aquí de pronto aquí la cara no se alcanza a notar de pronto este pie se ve muy extraño en la parte de atrás entonces algo que te recomiendo es a la hora de diseñar personajes revisarlos en siluetas en la parte de blancos y negros y ver que los espacios negativos por ejemplo aquí en lo que es la cara quitarle mucho ruido tienes aquí como una pieza que sale como de la barbilla que parecería una nariz y de pronto aquí parece como muchas flores bueno las plumas entonces algo importante en los diseños de personajes es tener una parte simplificada y otra con mucho más detalle en este caso podemos quitarle información a la parte de la cara para poderla entender mejor pero el problema aquí es el arma que tiene está como atravesando la cabeza entonces aunque lo veamos acá en color y se puede ver bien pero en silueta no está funcionando es un poquito como cuando veíamos no sé si te tocó ver Pokémon que decía ¿qué Pokémon es este? y sabía identificar cuál era por la pura silueta entonces justo esa es la parte de diseño del personaje que en una silueta tiene que ser totalmente reconocible entonces aquí te puede ayudar mucho esta parte ¿no? ahora tal vez lo que movería es la parte del escudo que de pronto aquí parece como que tuviera una panza o algo así ¿no? buscar una parte diferente para que tenga mucho mejor lectura también bueno ¿sí dime? ah no de hecho en las últimas piezas he intentado justamente esto de practicar en la silueta saber cómo se veía y intentar separarlas cada parte ¿no? pero sí ok a veces para las poses también te recomiendo en este caso me tomé algunas fotos ¿no? justo como actuar a nuestros personajes ¿no? al final estos personajes van a estar en una serie o en un videojuego y van a ser protagonistas ¿no? o van a actuar entonces algo que también nosotros como artistas tenemos que hacer es meternos en el papel del personaje ¿no? entonces bueno ¿qué pose estaría haciendo esta guerrera para poder hacer mucho más dinámico ¿no? y incluso desde las fotos buscar que la silueta esté funcionando aquí te digo que tal vez lo del arma atravesando la cabeza no funciona y otra cosa aquí puse algunas notas por ejemplo si hiciéramos este estudio que tienes del retrato aplicarlo en el mismo estilo a tus diseños de personaje te podría ayudar mucho mejor a empezar a aterrizar estos personajes para videojuegos ¿no? porque se busca mucho que o sean como semirrealistas o realistas o que tengan mucho más información de texturas porque al final el artista 3D necesita toda esa información ¿no? como que no le quede duda de qué bueno el cabello de qué forma va a ser y poder reinterpretarlo en 3D entonces algo que yo te recomendaría es ya tienes este nivel y puedes explotarlo todavía más aplícalo a tus personajes ¿no? para que empiecen a funcionar mejor en la parte de renderizado y también lo vayas practicando vale y otra cosita es por ejemplo aquí estudiar pliegues ¿no? aquí las arrugas se ven un poquito extrañas entonces aquí trate como de dibujarle un poco cómo se generarían la parte en donde se van a comprimir y la parte donde se estiran las pliegues de lo que sería la capa hay algo que también nosotros como artistas es que nos volvemos historiadores ¿no? o nos volvemos científicos casi casi no en el estricto sentido de la palabra pero sí en la cuestión de estar buscando bueno en esta época había sostenes para las guerreras pues tal vez no entonces pues buscar algún atuendo que usaría una mujer para utilizarlo como guerrera ¿no? porque de pronto se ve como raro ¿no? como que se vea temporal podría ser alguien que está haciendo un cosplay ¿no? se ve actual pero entonces sale de la época si el personaje es para una época antigua pues ya no coincide ¿no? porque justo ese elemento pues no existía en esos tiempos y bueno aquí lo que dice de estudiar los pies que son difíciles porque pues sí hay que estarlos practicando ¿no? esta pieza también me parece muy interesante porque estás demostrando tu habilidad de generar perspectiva y poner un personaje en un escenario ¿no? y esto empieza a funcionar bastante bien ahora lo que pasa en esta imagen es que no nos cuenta mucho de qué es lo que está sucediendo solo vemos que esta chica está viendo como hacia el horizonte y bueno como que se va de viaje ¿no? pero ¿hacia dónde va? o ¿por qué está nevando? o ¿por qué esta camioneta está así súper tuneada ¿no? están en una zona de guerra o ¿qué es lo que está pasando en este universo? algo que nosotros tenemos que hacer como artistas 2D y conceptuales es transmitir un mensaje ¿no? aquí ¿cuál sería tu mensaje de esta imagen? me intentaba como simular sí un tipo survival algo así pero sí la verdad es que no pensé bastante bien como la historia algo así nada más se me ocurrió que fuera nevado y survival ok eso va bien ¿no? y creo que tienes un buen punto de partida entonces creo que esta imagen podría llevar el mensaje más allá ¿no? entonces hay unos puntos que podemos revisar es bueno ella que está viendo y hacia dónde se dirige ¿no? en cuestión de composición tenemos esto que se llama regla de los tercios en donde siempre vamos a buscar que nuestros puntos de interés en este caso nuestro personaje pues esté ubicado en estos cuatro puntos ¿no? en alguno de ellos entonces ahí está ella está totalmente en el centro entonces se vuelve muy poco dinámica tu imagen si la moviéramos un poco más a la izquierda podría ser interesante ver que ella está viendo hacia un horizonte pero estaría padre ver que es hacia dónde se dirige ¿no? tal vez aquí un castillo o alguna ciudad como en llamas creo que eso podría reforzar mucho el mensaje de survival ¿no? también tiene algunos detallitos aquí en anatomía como en la pose creo que estaría interesante a lo mejor ella está bajando como para revisar o a lo mejor hay un niño por aquí o alguien que está perdido ¿no? como dar un poco más de la historia solo como porque si lo piensas en cierto sentido de bueno me voy a bajar de mi camioneta a la mitad de la nada pues tal vez no tiene mucho sentido retratar eso ¿no? ajá sí, sí, sí ¿va? vale pues nos quedan cinco minutos ok creo que esta pieza también me parece interesante porque habla de un diseño original y estás hablando bueno aquí ya tienes como expresiones de tus personajes como la expresión de feliz enojado sonriendo pero creo que está un poco extraño el estilo ¿no? está entre anime pero también se ve americano ¿no? por las proporciones y los ángulos muy muy marcados aquí en los pliegues de la ropa también como la estilización del cabello también está como muy en diamante entonces siento como que está chocando un poco creo que si quieres dedicarte más hacia la parte de anime pues estudiarlo mucho más o hacerlo un poco más realista ¿no? ya que lo estás demostrando en tu dibujo del retrato otra cosa es si aquí estás diseñando este brazo que es como biónico o mecánico tratar de no esconderlo ¿no? creo que es una parte interesante de tu diseño entonces podría estar un poco mejor definido o tal vez poner un diagrama también de cómo funciona solo el brazo porque es un elemento muy importante vale este pues eso sería lo que te diría ahorita de estas piezas no sé si algún de mis compañeros quieran decir algo pues sí mira creo que digo todos los comentarios que te dio Charlie yo le tiraría mucho más a la anatomía algo algo que vale mucho la pena mucho mucho la pena es que empieces a descubrir que estudios son a los que te gustaría empezar a entrar ¿no? a quienes les gustaría comprar esto realmente digo hay muchas maneras muchas muchas maneras en las que tú puedas empezar a generar ingresos ¿no? desde comisiones este hasta pues bueno trabajar en estudios grandes ¿no? por ahí mencionaste una parte de que tú hiciste VFX en algún momento sí sí es lo que estuve estudiando varios años ok entonces modelar por ejemplo ¿no tienes problemas con eso? básico no modelado como tal sí ya después de shaders y texturas eso ya la verdad es que me quedé muy muy básico ok bueno mira no te preocupes algo que tú puedes empezar a hacer es un blocking básico sobre la pose de tu personaje sobre todo ahorita veo muchos veo personajes que solo es un solo personaje ¿no? entonces vale la pena que en las tomas que estás haciendo ahorita de concept puedas incluir más personajes puedes hacer un pequeño prototipo de 3D en digo no sé qué manejes si blender maya o cualquier otra cosa hagas un pequeño como acomodo sobre cómo vas a distribuir a tus personajes y con eso sacas un pequeño render o un play blast ni siquiera tienes que hacer nada muy complicado y sobre eso dibujas vale entonces te va a echar un buen la mano un buen un buen la mano sobre todo porque poco a poco vas a ir descubriendo cómo ir este cómo ir trabajando más eficiente y ahora ojo ¿no? haz esto que te digo como tip para que vayas avanzando rápido pero no descuides hacer ejercicios de dibujo a mano alzada donde puedas copiar una diferentes poses ejercicios de 6 minutos este por pose te van a ayudar ahorita muchísimo ok sí muchas gracias yo te recomiendo que que cheques un blogspot que se llama modicolors es un es un blog colectivo de por varios pintores y artistas conceptuales e ilustradores donde te van a contar un poquito más de a fondo las cosas que te contó ahorita Charlie ¿no? por ejemplo trabajar mucho con referencias también lo que decía Bully ocupar una guía auxiliar 3D todo eso son herramientas que hoy están a la mano y que a nivel profesional se ocupan entonces ahorita les paso el blog pero esta lectura te ayudaría mucho a ir buscando cómo ocupas las herramientas que ya conoces u otras herramientas para auxiliar tu crecimiento y tu aprendizaje vale este ¿cuál era? al principio habían mencionado este para hacer las poses croquis café croquis café ah ok digo hay muchas ¿no? también por ejemplo otra página quick poses line of action también te van a ayudar entonces este digo vas por buen camino tampoco te nos vayas a desanimar este digo obviamente es un camino que todos tenemos que recorrer digo creo que 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 tú vas por buen camino pero te digo estos si empiezas a puntualizar más esto que te acaba de decir Charlie híjole crece rápido ¿va? va sí muchas gracias gracias Jorge nada a ustedes un saludo bye chao bye muy bien ¿quién sigue? sigue JC de Argentina me encanta ese nombre JC me toca a mí ¿verdad? bueno es que así se registró ya pero está muy padre está muy padre JC ¿ya está aquí usted? ya está aquí bienvenido JC hola hola chicos ¿cómo están? muy bien muy bien ¿de dónde eres? aquí Argentina Argentina bien que bien JC JC mi nombre es José Carlos José Carlos muy bien está muy chido gracias ¿prefieres JC o prefieres José Carlos? cualquiera de los me gusta mucho JC tiene mucho estilo sí exacto JC mira antes de checar tu portafolio te quiero compartir tres puntos que identifique no solo en tu portafolio sino en varios y lo veía mucho con mi trabajo ¿no? muy puntual yo les recomiendo a todos dedicar la discrepancia de dirección ahorita hablo un poco más de ello tener un equilibrio entre lo que te gusta y lo que quieres hacer y tus mejores trabajos siempre hay que tener esto y conserva las piezas que mejor reflejen tus intereses profesionales ahora te muestro esto es lo que está del lado izquierdo es un trabajo de hace 6 o 7 años podrás ver estas cuatro piezas todas muy muy claras muy infantiles llenas de color ¿no? que es lo que hacía y esta última pieza es la única que me gustaba de mi portafolio algo un poquito más este oscuro ¿no? tétrico y es lo que primero les comento ¿no? la discrepancia de estilos se ve aquí ¿no? y es normal que cuando estamos empezando tengamos una selección de muchos estilos porque estamos explorando ¿qué es lo que queremos y qué es lo que nos vamos a convertir? actualmente ¿no? este es mi portafolio mi portafolio ya tiene como una línea muy parecida ¿no? el fuerte son los ambientes y la temática siempre es algo mucho más oscura y se puede ver la conexión de lo que había hace siete años ¿ok? muy bien JC ahora sí vamos a empezar cuéntame JC este ahorita estás trabajando estás estudiando ¿a qué te dedicas? sí yo me gradué y estoy trabajando de freelancer muy bien sí y lo incluí aquí decía freelancer ¿no? este ¿qué es lo que te dedicas? dígame sí bueno respecto a los estilos sí es que me gusta digamos que explorar en diferentes como lo pueden ver ahí en las imágenes me gusta el 2D me gusta un poco lo realista la fantasía entonces trato como que explorar un poco en cada uno muy bien sí sí es justamente una de las cosas que vamos a comentar mi pregunta es esta en algún momento si tienes en un futuro cercano una oferta laboral de estar in-house ¿estaría en tu plan tomarla? sí claro muy bien entonces primero aquí este pondría quitaría la parte la parte de freelancer porque en el about the two art station tú puedes poner y lo puedes cambiar cuando gustes ¿no? en este momento ¿qué tipo de ofertas estás interesado? ya sea freelance medio tiempo una posición in-house ahí lo puedes especificar acá lo más importante y es comentar ¿a qué te dedicas? entonces concept art ilustración perfecto JC entonces va a ser JC siempre JC o si no José Carlos ¿no? para que empiezas a a a unificar todas tus redes ¿no? este muy bien hice acá me puse un poco de stalker nosotros me mando tu portafolio y yo busqué tu perfil de art station entonces esta es tu portada creo que estás eligiendo intuitivamente es de tus piezas más fuertes pero acá este tienes separado por carpetas muy bien es un orden es bueno pero mira acá en azul yo te he señalado lo que a mi consideración y mi experiencia son para mí los proyectos más sólidos más fuertes te he señalado amarillo tres proyectos o tres carpetas que de repente están brincando mucho en estilo y este en rojo porque en uno de los puntos que les di es este hay que conservar lo que quieres hacer yo me formé como diseñador hace varios años y ya no soy diseñador yo soy matte painter y concept artist entonces el trabajo de diseño gráfico de estas aplicaciones no es algo que yo quisiera estar realizando día a día mi pregunta es esta si tuvieses que elegir uno de estos estilos el estilo más animado el diseño o el estilo más de concept y de pintura ¿cuál elegirías? está difícil la pregunta pero creo que me gusta más el de concept y ciencia ficción perfecto muy bien porque entonces que este aquí quiero compartirte lo que los tres carpetas que se me hicieron de las más sólidas tienes tu trabajo de fantasía tienes tu esta iteración de diseños de coliseos y tienes el proyecto de euroxpace está muy bonito ahora primero detalles este así como nos escribieron el live pasado el de 3D estaban comentando sobre como nos estamos presentando cuando empiezas a trabajar en la selección de portafolios a veces es descomunal a la cantidad de información que te llega entonces tienes que estar seleccionando muy muy rápido así que este cuenta todo hasta el thumbnail mira acá señalé esta pieza de tu pieza de fantasía es la que a mí me invita a darle un clic me gusta pero me estás cortando la carita a este lobo ¿no? y lo hiciste acá igual ¿no? y lo volviste a hacer con un fénix ¿no? cuida tu thumbnail y desde la presentación ahí sí ¿no? puntos buenos que he visto en estos tres tipos de proyectos es que hay consistencia en el estilo que tiene similitud de habilidades y que tienes estás mostrando como artista conceptual la capacidad de iterar y de explorar ¿no? iterar es estar revisando una misma idea y mejorándola y la y la exploración es la capacidad de estar proponiendo y variándole ¿no? como acá entonces vean mi siguiente notación ok tomé esta esta esa de tus piezas ¿no? acá abajo puse algunas cosas que seguramente se me olvidarán comentar este mira lo otro como cuidas la presentación ya lo vimos de esto ¿cómo cuidas la presentación? considera muy bien cuál es el área de interés de cada una de tus de tus piezas ¿no? dices por ejemplo este coliseo que está está muy lindo dices yo quiero que mi espectador primero esté mirando dentro del coliseo ¿no? mi segundo punto de interés es tal vez la entrada o esta antorcha y después el contexto alrededor de este coliseo ¿no? entonces con esta jerarquía puedes empezar a a trabajarlo mira por ejemplo aquí le cambié tantito la iluminación vamos a verlo mira al original iluminación y estoy puntualizando número uno lo más importante es qué sucede aquí adentro ¿no? muy bien este no perder de vista el objetivo del concepto eso es algo importante si este concepto está describiendo la arquitectura del lugar que este es un set y qué evento sucede ahí adentro el contexto social y cultural histórico ¿no? tiene mucho puede tener muchos propósitos pero te digo siempre es importante lo más importante es como como estaban comentando Charlie y Bolly que al final tu pieza pueda describir con claridad para el siguiente departamento ya sea una producción live action o ya sea un diseño de videojuego o una producción animada que sepa con claridad qué es lo que estás tú proponiendo como artista de diseño y la última vale este tiene muy muy buen este muy buen ojo su trabajo pero no estoy viendo aquí te puse exhibe piezas con acabados finales muestra el desarrollo de la idea de lo abstracto a lo concreto porque ahorita si nos acercamos así a detalle nos vamos a dar cuenta que hay cosas que están solo sugeridas y empezamos déjame verlo aquí tengo un poco de pintura ¿no? mira aquí tantito con unos cuantos rechazos ya estoy empezando también a a sugerir que las columnas tienen un poquito más de de grosor que cada uno de estos elementos está siendo un overlap con otro ¿no? como en la realidad entonces aquí tu trabajo de Photo Bash aquí le puse control de bordes ¿no? en cuanto a pintura sólidos y difusos integración de texturas fotográficas y overlap de elementos este y mira ¿cómo tiempo nos queda? nos quedan cinco minutos muy bien ¿cómo vamos Jayce? genial perfecto estoy tomando notas muy bien muy bien este espero que te pueda hacer posteriormente llegar mis notas para que las tengas tengo también acá un ejemplo ¿no? es uno de mis conceptos que yo he trabajando yo trabajo mucho con elementos fotográficos y con pintura entonces digamos tú tienes una textura como esta y queremos integrarla acá ¿no? acá ya estoy empezando a integrar ¿no? este elemento es como unas siete fotografías pero por ejemplo aquí se puede ver claramente donde termina este cubito que no tiene una incidencia con el piso que está acá ¿no? es lo que estábamos hablando de que necesitamos ver este cómo las texturas y cómo los elementos hacen overlap para que se vean en el mismo en el mismo universo mira un tipo rápido cuando integras una textura fotográfica te puedes cuidar tres cosas ¿no? que tenga coherencia en la escala que tenga coherencia en la perspectiva y que tenga coherencia en el tipo de textura voy a tomar mi textura es un clon ok de acá de manera más rápida de modo de fusión ¿no? que seguramente ya lo conoces es poner esto en un modo overlay ¿no? igual si quieres que tu textura no afecte la colorimetría este textura le puedes retirar toda la saturación ¿no? que sea casi casi en blanco y negro o un poquito de saturación ahora sí entonces voy a quitar un poquito ahí se pueden ver los bordes voy a estar modificando esta textura primero como decía que tenga la perspectiva de esto ¿no? pero en el caso lo que quiero no es que esté integrada en la parte de acá sino que en el piso entonces lo que voy a hacer es buscar una perspectiva que me esté ayudando como por acá ahí está ¿no? listo bien ahora lo que voy a hacer es un trabajo con con máscaras entonces voy a colocarle una máscara esa máscara se invierte tomar una brocha suave y vamos a empezar a integrar a ver creo que no está pintando esto si hay que invertir esto bien esto ¿no? ok un último toquecito que te va a ayudar es ocupar una cosa que se llama blend if ¿no? le voy a dar clic derecho sobre el nombre voy a buscar blending options opciones de fusión va a salir esta ventanita y aquí hay una cosa que dice blend if fusionar así lo que voy a hacer es decirle que ciertas partes de mi textura van a ser transparentes con la información que hay debajo como esto y con la tecla alt voy a difuminar y mira que maravilla entonces esta textura que tenemos acá ya empieza a darme la intención de que hay un poco de mugre que se está acumulando en el resquicio ¿no? en las grietas y en el hueco que queda en este mueble con el piso ¿ok? oye Greg nos pregunta José David ¿qué software están utilizando para armar esta ilustración? esta esta es Photoshop muy bien gracias muy bien y si entonces este eso sería todo Jay si tú tienes algún algún comentario o algo que nos quieras compartir o dígame jesse bueno sí excelente el tip que me diste no sabía ese truquito muy bien puede hacer mucho la diferencia bueno pues cuando quieras sí bueno tomando nota de todo lo que me están diciendo compañeros Bolli Charlie quieran comentarle al compañero jesse sí algo rápido nada más este pues mira cuando vimos tu portafolio obviamente pues hicimos una una selección y como estuvimos como checándolo digo al final entre como un equipo pero pues obviamente te mandamos con Greg porque Greg es una un crack entonces Greg es un chingón este pero y creo que hay algo de aquí que nos gusta o bueno que al menos a mí me gustaría rescatar mucho ¿no? creo que dentro de la área de animación existe el mate painter que es justamente la profesión que mi amigo Greg tiene y en la cual está 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 muy cabrón y vale mucho la pena que tú consideres una carrera en esa dirección porque tienes el ojo tienes como todas estas partes y yo veo muchas piezas de tu trabajo que si bien son divertidas y las podrás seguir realizando para ti mismo este yo creo que una fuente de ingresos cercana para ti podría ser el mate paint entonces chécate muchas opciones de esto investiga un poquito más sobre mate paint checa requisitos que algunos estudios te piden sobre para mate paint y dale mi niño empieza a aplicar ¿va? ok vale muchas gracias a ti un gusto gracias gracias a todos hasta luego chao bye charlie perdón no te preocupes todo estaba muy bien realmente era como sigue por ese camino estaba muy chido lo que está haciendo y es que ya que le sumas a lo que dice Greg Greg es un chido entonces sí es como lo que dijo el campeón listo pues ahora sigue leonardo portugués de colombia y toca charlie sí entonces voy a pasarlo quiero ser como tú cuando sea grande Greg sí tengo que compartir pantalla un momento aquí aquí aparecen abajo en su pantalla las redes de nuestros artistas de boli de de charlie por si los quieren seguir o por si los quieren escribir un mensaje para que ellos les respondan y les sigan dando tips díganos hola por ahí por favor bueno este es el art station de leonardo portugués se conectará o sí 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 ok supongo que va en camino ya va en camino bueno empezamos o leonardo hola 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 leonardo ¿cómo estás? no sé si les pasa a todos pero yo no lo escucho sí yo también lo escucho hola buenas noches ¿me escuchan? sí sí ya vale ay otra vez no te escucho bueno pues mira igual y podemos empezar con su portafolio igual y él sí nos puede escuchar entonces ok lo que estamos viendo es que es artista freelance y tenemos diferentes selecciones ¿no? diferentes también temáticas de lo que es su trabajo tenemos una parte en la inferior que tenemos como ilustración infantil tenemos este que es el flotador este que es ilustración para niños ese de acá me gustó mucho porque es como como sci-fi pero son varias fotografías que están muy bien integradas pero algo que dice Greg que mencioné hace rato es que el portafolio tiene caducidad ¿no? tiene tiempo que hay que estarlo renovando entonces estas imágenes que tenemos aquí tienen un año creo que están bien logradas y después cuando damos la que sigue tienes una imagen o un proyecto que tiene hace dos años ¿no? entonces creo que también es importante el saber a qué es lo que te quieres dedicar para poder hacer una mejor selección aquí en Art Station muchas veces las personas que entran aquí pues te juzgan o bueno no que te juzguen pero se hace un promedio de todo ¿no? entonces digamos que aquí tienes un 10 un 10 un 10 un 10 y estas ya están hacia otro camino otra intención entonces a veces estas piezas que son muy fuertes pues no se logran apreciar tanto por estas piezas que tienes acá abajo entonces creo que sería también interesante saber cuál es el camino que quieres tomar para poder mejorarlo ¿no? no sé si ya podemos Ah, ok yo lo había separado por carpetas no sé si ahí aparezco también vídeo por carpetas Sí, aquí están justo por carpetas pero creo que es un poquito de lo mismo ¿no? o sea de pronto vemos estos otros proyectos que creo que podríamos mejorarlos o enfocarnos más hacia la ilustración fantástica ¿no? que son las otras piezas que tienes por ejemplo este de aquí que tiene como tiene muy buena anatomía las poses están como bueno se van a limpiar pero como que no nos dicen más allá de eso ¿no? entonces creo que tienen mucho más peso las piezas que tienes aquí al inicio por ejemplo este de aquí me encanta creo que tiene buena historia tiene muy buen render también tiene muy buen diseño de vestuario tal vez algo que está fallando es un poquito la composición de pronto como que este ogro que está aquí abajo o monstruo que está en el piso y ella que está apuntando viendo hacia algo pero no sabemos qué está viendo entonces creo que eso podríamos tal vez expandir un poco la imagen a un formato más horizontal y definir qué es contra quiénes está peleando ¿no? qué es lo que está sucediendo de pronto tienes aquí algunos bocetos esta imagen la quitaría realmente creo que esto no te aporta mucho es como bueno este es mi boceto pero pues creo que no mejor omitirlo ¿no? eso déjalo para ti eso es como en tus libros en tus libretas tus sketches luego tenemos aquí un poco de lineart nos estás haciendo un poco más el proceso en limpio este de aquí me gusta porque tienes un buen manejo de colores en flats y tienes el lineart aquí podrías hacer un poco de variación de vestuarios ¿no? de pronto decir bueno qué tal si es un poco más hacia élfico o tal vez más hacia caballeros o diferentes propuestas ¿no? si lo que te interesa más es hacia concept y fantasía y bueno aquí es un poquito más el proceso de render pero lo que estoy viendo es que puedes diseñarlos muy bien como aislados sin el fondo pero cuando agregamos el fondo es cuando empieza a fallar un poquito ¿no? sí, es mi principal problema el fondo de las imágenes sí, entonces creo que es lo que podemos empezar a trabajar un poco más ¿no? de meter a estos personajes este ratón también está increíble tiene mucha acting ¿no? pues está herido entonces está como sufriendo pero no sabemos qué es lo que lo hirió ¿no? contra quién está peleando entonces creo que ahí también podríamos tomar estas piezas y desarrollarlas un poco más ¿no? vamos a ver aquí algunas notas este era el anterior aquí está entonces tenemos este personaje creo que algo que podemos empezar a mostrar es bueno diseñar vistuario diseñar las armas que va a utilizar a veces es importante si aquí estamos viendo la capa desde frente tal vez verla desde el otro ángulo si es que tuvieras algún diseño interesante o no sé a lo mejor es como de alguna legión y por eso va a tener aquí algún logo y también es importante de pronto mostrar diferentes composiciones ¿no? lo que te decía bueno este ratoncito a lo mejor está peleando contra un gato gigante ¿no? y tratar de darle un poco más de storytelling ¿no? o a lo mejor aquí está un poco más pues sí va a ser como atacado ¿no? entonces tal vez demostrar como que tienes esta habilidad de diseñar tus personajes pero también ponerlos en una composición y en un un contexto interesante me voy a regresar un poquito acá tienes este dragón que me parece muy muy interesante también y creo que pasa algo similar ¿no? tenemos esta escena súper épica pero no sabemos contra quién está peleando ¿no? de pronto también el formato es muy cuadrado entonces creo que funciona para Instagram pero aquí también queremos ver que estás utilizando un formato aplicado para cine o animación que siempre es en horizontal tenemos un poquito del proceso entonces aquí yo te recomendaría en esta pieza complementarlo un poquito más tal vez darle un poco de perspectiva atmosférica tal vez agregar algunos otros dragones que estén acá en el fondo y poner tal vez personas o algún ejército contra el que ellos están peleando eso también le daría mucha intención y tal vez no sé los está quemando o algo que me diga que me cuente más porque tienes muy buen manejo de render tal vez algo que hay que estudiar un poquito más es la anatomía ya que tenemos este personaje bueno este dragón que tiene una, dos, tres, cuatro ocho extremidades incluyendo las alas pero de pronto se ven aquí sobrepuestas de pronto este hombro y el otro y el otro se ven ahorita como bolitas pegadas al cuerpo entonces estaría interesante si tuvieras algunos pliegues de cómo se están estirando la piel en este tipo de reptiles y utilizar referencias también de cómo funcionan las iguanas que tienen una piel muy en zonas está muy colgante en otras está más firme y variar también la textura de las escamas que no sea similar en todos lados de pronto podrías tener texturas un poco más grandes o escamas más grandes y así variar un poquito más esta parte del diseño ok listo 5 minutos chicos ok el último que me queda es esta pieza que creo que puede funcionar mucho para cartas tipo Hearthstone porque tienes un buen manejo de render también la anatomía aquí estás demostrando buen dibujo de pies tal vez lo que no me cuadra mucho es la mano o lo que está haciendo esta chica no sé si está como soplando o lanzando un hechizo o algo así sí soplando está soplando ok podríamos también buscar un poco revisar las encilietas si lo vemos en blanco y negro pues no se entiende mucho lo que está haciendo este brazo entonces tal vez voltearlo un poquito hacia la derecha podría ser más legible algo que también veo es que el fondo que tenemos es que está como debajo del mar porque hay algunos peces debajo entonces como que no cuadra en cierto sentido de que ella está en un o sea no coincide el fondo con tu personaje creo que ahí también podrías explorar una vista desde arriba en donde esté ella debajo del agua y justo está como saliendo o está soplando burbujas o lograr integrarlo mejor con el ambiente ok ¿cómo podría mejorar un poco lo de los fondos? que es mi mayor error falla lo primero es estudiar perspectiva utilizar perspectiva un punto de fuga dos puntos de fuga o tres también puedes utilizar fotografías de referencia y muchas veces hacer estudios también toma tu teléfono y empieza a tomar fotografías viendo hacia arriba o viendo hacia abajo y empezar a descifrar hacia dónde van esos puntos de fuga para poder lograr diferentes ángulos y la otra forma de estar estudiando escenarios pues es igual como lo hacemos con un personaje tenemos una referencia y la estamos copiando busca fotografías muy buenas de ambientes y de ahí empieza a estudiarlas hacer copias empezar a copiarlos como lo que hiciste aquí en esta práctica que tienes práctica número uno esta pieza está muy bien lograda creo que tienes muy buen manejo de los pliegues aquí de la ropa quitaría un poco del proceso o tal vez lo haría un gif eso es mucho más interesante puedes hacerlo en photoshop de manera muy sencilla entonces veríamos tu pieza terminada y en la parte de abajo un gif que empieza desde cero y cómo se va terminando y lo mismo que hiciste con esto hacerlo con ambientes con escenarios Greg y Boli ustedes que otros consejos pueden darle a los chicos que les interesa saber sobre los fondos como este ejemplo que mencionan de Leonardo digo perspectiva creo que es uno a mí me ha servido mucho Top Nails hacer pequeñas prácticas en chiquito sobre lo que quiero empezar a desarrollar y luego ya empezar a trabajar en detalle entonces Top Nails es como mi mejor consejo para fondos yo les diría que empiecen a abrazar otro tipo de herramientas como el 3D hay aplicaciones gratuitas digamos SketchUp o Blender donde puedes hacer un layout muy sencillo con puros cubitos puedes tomar un screenshot o sacar un render y eso te puede dar toda una base ¿no? este método tradicional de dibujo en geometría funciona pero igual también funciona la otra de estar trabajando en 3D para ir entendiendo de otra forma entonces no creo que no están peleados sino buscar otras nuevas herramientas super pues muchas gracias Leonardo gracias a usted nos vemos que te mucho chao bye bye ¿con quién seguimos ahora? seguimos con Susana López de México creo que esa la tengo yo ¿va? sí esa vale ok dame un segundito por acá la tengo la segunda chica aparte de Diana que tuvimos a una Diana en 3D la primera chica para 2D ok dame un segundito y aquí estás ay listo ah no no se está viendo la pantalla ¿verdad? ¿qué es un bueno mientras se conecta Susana ¿qué cursos recomiendan para los chicos que quieren dedicarse o quieren aprender más sobre 2D? sobre 2D en fin pueden ser dos cosas yo creo que los fundamentos entran en el dibujo y la pintura ¿no? y con el dibujo puedes practicar dibujo figurativo anatomía perspectiva construcción échale todo lo que quieras ¿no? y en pintura estará el color la iluminación y la técnica ¿no? este Charlie ¿tú tienes algún en mente? yo creo que también estudiar cómo funciona el mundo alrededor de nosotros ¿no? muchas veces empezamos a dibujar lo primero que vemos y lo podemos copiar bien ¿no? pero algo también importante para un concept artist es saber diseñar ¿no? saber bueno si voy a diseñar un tanque de la segunda guerra mundial pero este tanque estaba diseñado para entregar comida rápida por inventar algo en un mundo fantástico bueno pues ¿qué referencias voy a utilizar y cómo funcionaban los tanques? ¿cómo funcionan como las orugas que tienen en las ruedas? entonces creo que es importante de pronto dedicarle un tiempo a ver tutoriales o documentales de diferentes cosas ¿no? bueno ¿cómo funciona esto? ¿cómo puedo utilizar este elemento de la realidad y convertirlo en algo fantástico ¿no? porque muchas veces lo que necesitamos hacer es que se vea creíble ¿no? hacemos un mundo de fantasía que realmente no existe ¿no? pero cuando vemos transformers o vemos star wars en cierta forma lo creemos ¿no? porque tiene elementos que se utilizan en la vida real llevados a un mundo fantástico entonces estudiar estos elementos de lo que nos rodea es muy importante para también poder tener una librería visual y poder interpretarla en un diseño original se me ocurren dos cursos amigo hay uno de Bradley se llama Art Camp como campamento de arte y Twitter Hand Dynamic Sketching hola Susana ay hola perdón hola no te preocupes hola pues hola bienvenida pues bueno igual y cuéntanos un poquito más primero de hacia dónde te gustaría como llevar tu chamba la verdad ahorita todavía no se muy bien pero lo que más me gusta es diseño de personajes y también storyboards muy bien este qué bueno porque es muy atinado hacia dónde me gustaría dirigir el feedback este y bueno otra pregunta eres estudiante o ya estás en este proceso de graduación o qué onda estoy estudiando pero estoy estudiando arquitectura ahorita o sea yo me voy más a eso es más por presión de mis papás ok no te preocupes nosotros en especialidad tuvimos un chico que justamente estudió arquitectura yo estudié arquitectura charlie estudió arquitectura no te preocupes si se puede entonces luigi también estudió arquitectura entonces este luego se aventó una especialidad con nosotros él trabaja ahora en ánima y es layout artist entonces este digo si se puede tú tranquila todo irá todo saldrá bien igual aprovechando que tú boli vas a dar un curso de ilustración digital yo voy a dar un curso de ilustración digital ya mérito este entonces digo aquí ahí sonó bien comercial pero sí sí es comercial entonces pero bueno en tu caso la verdad es que hay algunas cosas que me gustaría como destacar un poquito más sobre este sobre tu sobre tu trabajo ¿no? porque curiosamente yo le veo mucho potencial a un área que ahorita que ahorita llegaremos ¿no? pero bueno te hiciste preguntas porque es es importante empezar a a saber hacia dónde dirigimos nuestro el feedback ¿no? qué chistoso que estudias arquitectura pero conoces entonces todo este mundo de la animación habla muy bien y habla habla muy bien de tus objetivos y habla muy bien de ti como profesional aunque estás a punto de comenzar habla bien ¿no? entonces segundo gran punto si se está compartiendo la pantalla ¿verdad? perfecto ¿sí o no? sí 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 se ve ok este aquí por ejemplo tú tienes una página donde tú tienes como tu tu portafolio lo cual felicidades pocas personas lo empiezan a hacer y sobre todo cuando están a punto de egresar qué bueno que tú sí lo estás haciendo pero dentro de esto me gustaría recalcar algunas cosas obviamente pues me metí a todas las a todas las partes que tienes de de tu portafolio y fíjate que hay algunas que no las necesitamos por ejemplo esta que tienes de film studies si bien es más que necesario que nosotros hagamos film studies este que comprendamos la luz que comprendamos todo lo que nosotros tenemos vuela la de tu portafolio ahorita no nos está ayudando para vender y lo que necesitamos es que pues tú consigas un trabajo ¿no? entonces film studies lo volamos este de pencil and figure drawings yo lo dejaría muy hasta abajo y la verdad es que también lo volaría ¿no? ahorita voy a tocar esta parte como de background y voy a llegar como esta parte de de characters esta parte de sculpting nos vamos ¿no? entonces esa parte no la necesitamos y ahorita también me gustaría tocar este tema de animaciones ¿no? ok entonces vámonos empezando ya que tenemos esto ¿no? ah bueno un último comentario esta parte de character design y donde tienes character lineups eso entra dentro de un mismo como concepto entonces júntalos este porque tienes tienes muy muy poquitos como chambas por aquí tienes bueno tienes poquitas entonces creo que podrías extender un poquito más tu rango si juntas esas dos áreas y en vez de tener varios como menús sino más bien como un menú más largo ¿no? entonces o más bien un área más larga entonces bien ahora hay algunas cosas que me gustaría como platicar un poquito de lo que tú tienes aquí ahora felicidades tienes un buen trabajo de dibujo me parece que una de tus debilidades va siendo la parte del render pero tampoco estoy muy angustiado por eso porque expresas muy bien a los personajes lo cual inmediatamente me habla de que tienes una puedes empezar a tener posición en cuanto a ese en cuanto a esa ese rubro o esa área ¿no? cosas que yo te recomendaría mucho y que es algo que me parece que tú tienes como una una buena lógica para eso aquí le estás metiendo mucho detalle en cuanto a estas cositas ¿no? definitivamente funciona para que se vea lucidor para que empiece a enganchar a nuestro personaje pero yo te recomendaría también que empieces a sintetizar todavía más a nuestros personajes este ¿no? sobre todo en estas áreas si tú empiezas a sintetizar eso te ahorras chamba tú como animadora ¿no? porque sé que has estado haciendo animatic entonces eso va a ser mucho más sencilla la tienda para ti y este y también por ejemplo en estas trata de definir todavía más cómo se comportan estas áreas ¿no? tal vez yo aquí lo estilicé demasiado tal vez no sea la parte a la cual a ti te gustaría cómo llevarla pero me gustaba como el contraste que tienes en esta área donde son como cosas mucho más redondas en la parte de la cabeza de repente cosas triangulares y aquí de nuevo regresamos a formas curvas ¿no? entonces ese contraste que puedes empezar a desarrollar en tu personaje va a ayudar muchísimo a la hora de estar trabajando este y sobre todo a la hora de presentar tu portafolio para un estudio de animación este te digo de ahí en fuera bien ahora me gustaría reconocer que qué buen gusto porque agarras muchos musicales ¿no? para poder hacer a tus personajes y los traduces muy bien yo soy muy fan del fantasma este me encantó que que de repente que sí agarraras y transformaras completamente a los personajes ¿no? tanto en cuanto a su fisonomía en cuanto a sus características y a su lenguaje de formas bien ahí ahora vamos a tocar la parte de los fondos que estás trabajando te voy a recomendar un libro muy bueno que se llama Visions y ese libro es de Hans P. Batcher este si lo puedes conseguir en Amazon está bastante barato y es un gran libro que te va a ayudar mucho a entender sobre composición sobre muchas otras cosas entonces si ya lo leíste este bueno igual los temas que te voy a tocar son un poco familiares para ti lo primero que vamos a tomar en cuenta es la composición que estás como realizándome aquí está completamente centrada y si bien me gusta mucho este estilo que estás como tratando de desarrollar tipo como Mary Blair este supongo que sí la conoces ¿no? a Mary Blair sí bueno es una escuela realmente esa mujer entonces este estilo que estás como desarrollando tipo Mary Blair me encanta ¿no? es algo muy 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 padre muy en tendencia en la animación también este como que ese tipo de fondos realmente está teniendo como un nuevo boom y pues bueno definitivamente lo que tú ahorita estás haciendo va en pos de eso pero hay algunas cositas y sobre todo es tu composición la composición que tú ahorita debes de estar como generando yo te sugiero que empieces a experimentar con nuevos tipos de encuadres nuevos tipos de cámaras este como como puedes empezar a jugar más con los elementos de tus personajes para que no tengas personajes centrados y si bien estás centrado no sé si has visto Bambi en algún momento o es que no todo el mundo ha visto Bambi sorprendentemente pero bueno hay hay algunos análisis sobre Bambi puedes poner así en youtube Bambi film análisis o sí como film study y este te van a salir por ejemplo los movimientos de cámara de cómo se cómo se esconden dentro de las ramas para este fondo específicamente te va a ayudar muchísimo ahora voy a tratar como de darle un poquito más de prisa pero mira este que tú tienes aquí me gustaría que tú jugaras todavía más con él voy a colocar aquí un pequeño cuadro que no sé si se alcanza a ver bien este cuadro rojo y lo que a mí me gustaría hacer es enseñarte un poquito más sobre layout el que tú estabas subiendo ahorita en tu portafolio es este entonces es realmente rectangular tu composición apunta te saca hacia este punto y lo que tú tienes que empezar a considerar es que aquí tú vas a empezar a tener movimiento de cámara y ese movimiento de cámara va a entrar en nuestra parte de layout entonces aquí por ejemplo yo puedo considerar que esto es este recuadro rojo es lo que se va a ver a cuadro nada más a la hora de estar moviéndolo mi movimiento de cámara va a empezar bajando aquí donde de repente yo tengo a este personaje pero después la cámara puede empezar a recorrer por el movimiento de la sombra hasta llegar a este punto en este punto es donde yo puedo colocar a otro personaje por ejemplo que va a ser el antagonista de mi de este personaje donde va a haber una confrontación o donde simplemente va a haber un diálogo todo ese como movimiento de cámara que tú puedes empezar a originar nos va a ayudar a generar backgrounds y generar layouts dentro de tu dentro de tus composiciones lamentablemente en el caso te digo que de lo que yo ahorita estaba viendo de tus de tus backgrounds veo mucho potencial pero creo que pero creo que te me quedaste ahí un poquita corta en cuanto a lo que podías hacer este entonces yo te sugeriría que si quieres empezar a a venderte como background artist como esto que hace mary blair o que hacía mary blair este más bien trates de desarrollar eso no pequeñas animaciones donde veas el movimiento de la cámara donde tus fondos empiecen a narrar cosas va eso esto te ayudaría muchísimo para empezar a vender y que me queda claro que ya puedes empezar a hacerlo no porque tienes tienes la capacidad estos estudios que estás haciendo funcionan para ti pero no nos van a ayudar a generar un trabajo no es sencillo realmente que nosotros entendamos la capacidad que tenemos a partir de esto pero yo creo que vale más la pena que esto que estás haciendo de texturas de iluminación de todas estas cosas se lo dediques a este tipo de fondos porque eso de tu creación más tu capacidad de pintura es lo que te va a conseguir trabajo entonces esta área yo creo que todavía le falta mucho trabajo en cuanto a tu diseño de personajes te digo creo que vale la pena nada más que los empecemos a mezclar estas dos partes porque de verdad qué bonitos personajes y te digo me encanta que los estés desarrollando hacia musicales entonces Jesus Christ Superstars Los Miserables el fantasma de la ópera wow yo fui muy feliz viendo estos trabajos y qué bonito trabajo de línea tienes ahora creo que lo único que te voy a recomendar de esto es parece que ubicas el proceso de entintado o de clean up por ejemplo en animación entintado para cómic clean up para animación creo que aquí nos hace falta todavía continuar con ese clean up me estás dejando muy en rough a los personajes y puede que sea que esté reaccionando hacia hacia gustos que tú tienes en cuanto a pines en pinterest o en cuanto a cosas en instagram cositas así trata de nos quedan cinco minutos perfecto me apuro rápido trata de que este clean up que estás haciendo demuestre todo lo que tú puedes hacer de ya en una imagen final y esto nos va a llevar a lo último que te quería decir que es justamente la parte de animatics si yo fuera tú me empezaría a vender como storyboard artist sí o sí vi cada uno de tus de tus storyboards y cada uno de ellos tienen lo más esencial que es contar historias las cuentas bien entendía perfectamente el momento en el que en el que estaba ocurriendo cuando prima dona está a punto de cantar y de repente empieza a bajar el fantasma ahí estaba entonces no perdamos más el tiempo y creo que vale la pena que empieces a desarrollar tal vez más la parte de storyboard porque eso ya está muy cercano a algo profesional entonces aviéntate un poquito más en esas áreas este y te digo tengo tres potenciales yo te sugiero más que te vayas hacia animatic y storyboard porque es lo que más cercano veo aún cuando tus personajes siguen estando bien este pero esto definitivamente te consigue chamba rápido ahora yo te recomendaría que por ejemplo si quieres insistir con fondos agarres este animatic que tienes y realices el fondo que hagas justamente el fondo que tienes aquí y hagas algunos cuadros que puedas empezar a colocar sobre tu storyboard porque eso nos habla de un proceso y que conoces el proceso que tienes que seguir va entonces nos va a facilitar la chamba a todos contratar a una persona con esas capacidades de ahí en fuera felicidades te digo creo que yo consideraba que estabas como en una carrera de animación o algo así habla muy bien de ti el hecho de que tengas una carrera de arquitectura y tengas esta calidad de trabajo entonces felicidades pues bueno amigos perdón si tienen algún otro comentario pues más que bienvenido yo nada más perdón felicitarte porque arquitectura es una carrera pesada y justo que estás haciendo esto a la par es increíble es como bueno se puede hacer y alcanzar tus sueños también está súper chido entonces muchas felicidades por lo que estás realizando también nada más felicitarte creo que todo lo que comenta volia es muy puntual tu portafolio tiene mucha personalidad entonces has llegado al punto en que desarrollaste todos los fundamentos para que apoyen tu discurso lo que tú quieres contar felicidades sí nada más bueno un último comentario eres de de México ¿verdad? ¿yo? ajá sí ok digo Checa no sé de dónde eres o sea no sé si eres de México de Guadalajara de Monterrey de Saltillo de Torreón ¿de dónde? perdón Torreón de Torreón ah ok ok entonces lo que yo te recomiendo es que hay muchos estudios en México que ya es que abren convocatorias y sobre todo por ejemplo para Storyboard Artist Anima Studios es uno de ellos entonces chécate por ejemplo esas chambas de ahí puedes empezar a aplicar Mighty también tiene de ese tipo de cosas en Guadalajara entonces checa igual y la cercanía que tengas por estados con ellos y bueno pues empieza a aplicar ya ¿no? muchas gracias bien pues un gusto cuídate mucho muchas gracias nos vemos bye ¿a quién seguimos Diana? ¿estás muteada Diana? sí Diana así como hola perdón ya les decía que para todos aquellos que preguntan sobre qué curso tomar para ilustración puede ser creación de cómic ilustración digital diseño de personajes ahorita lo va a dar un gran amigo este se llama Bernardo Bronson lo conocemos en el submundo este y realmente en cuanto a estilización en cuanto a muchos 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 aspectos él es él es un gran profesor justo ahorita por ejemplo cosas a veces creo que demeritamos algunas cosas ¿no? pero esta parte como de storyboard o como que decimos eso no lo necesito ¿no? pero esta parte de storyboard esta parte de entender narrativa esta parte de contar en una imagen es más que necesario ¿no? por ejemplo Bronson hace diseño de personajes y también storyboard entonces si alguien está como interesado en cómo cómo poder darle más punch a su trabajo contando en una sola imagen pues ahí está entonces igual y no pierdan la oportunidad porque porque es digo para que Bronson dé clases también está o sea es una en un millón entonces vayan por ahí ahora sigue Marco Antonio Avila de México muy bien muy bien Marco ya está aquí usted Marco ah sigo compartiendo pantalla déjenme ¿nos escuchas Marco? quito vientos bueno aquí están las redes sociales de Bolly Greg y Charlie porque preguntan sí siguen entonces es que manden los mensajitos de hola y así ya está Marco por acá o todavía no va bueno pues igual y podemos empezar a compartir pantalla chance creo que Greg se nos frició tantito ¿verdad? sí creo que regresé en un momento bien bienvenido ¿me ven aquí amigos? sí ya 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 muy bien perdón por eso algo algo está yo ok no no te preocupes la verdad es que pues digo tanto puede ser el internet puede ser la cantidad de gente que se conectan a esta hora entonces es muy muy entendible muy bien este ya estoy viendo con porción mi pantalla ¿la pueden ver? sí ya muy bien Marco ya llegó no a uno ok bueno este pues en lo que llega ¿no? puedo estar este comentando ¿no? más o menos lo que vemos en el portafolio de Marco es este un un diseño que ya tienes una metodología bastante completa para estar este diseñando personajes ¿no? entonces vemos que estás entregando un line-up que estás entregando pruebas de render pruebas de vestuario expresiones ¿no? pruebas de silueta y todo esto ¿no? igual con tu otro personaje entonces lo primero lo más importante es reconocer que ya tienes esta metodología y tener como claros los pasos que vas a estar este trabajando te va a ayudar muchísimo a saber qué es lo que tienes que mejorar ahora sí me ha llegado Marco ¿verdad? no, todavía no ok bueno, entonces sigo adelante ¿no? hubo algunas algunas cosas que me gustaría señalar para que después lo veas es bueno estar poniendo a la prueba nuestros personajes y que nuestros compañeros o familiares o alguien más nos pueda decir qué es lo que están contando ¿no? si estamos nosotros muy inmensos en su en su en su diseño puede ser que estemos este pasando por alto algunos detalles ¿no? entonces este aquí hay una tendencia en tus personajes en ser como muy altos ¿no? en general entonces no sé si ya lo habías notado pero si si te lo está si es la primera vez que te lo señalan sería bueno que lo consideres tus personajes tienen que ser como muy alargados y por ejemplo acá yo creo que el que llama mucha atención es esta chica ¿no? porque rompe ese tipo de proporción ahora les digo la metodología es buena pero lo que hace falta ahora es practicar muchos fundamentos ¿no? acá por ejemplo podemos hablar de la construcción a partir de de la realidad entonces es bueno que tengas a la mano tal vez dentro de tu mismo documento de diseño eh tus tus referencias de dónde viene esta arma ¿no? esta arma sobre todo el mango eh parece que es es como muy ancho como para que lo pueda estar manipulando este personaje le hace falta un poquito de ergonomía ¿no? ah otra de las notas que sería bueno que consideres es tienes este juego de expresiones pero este por ejemplo también mi mi consejo sería que busques una una exploración más drástica por ejemplo acá en en las siluetas podemos ver que en general son las mismas caras y están cambiando los peinados pero alguno por ejemplo en la posición de abajo tenemos este un un este como un diseño que se va agregando ¿no? el primer diseño es ella normal luego le agregas un parche luego una cicatriz luego normalmente no sé qué pasa de aquí para acá ¿no? entonces es perdón Greg Marco ¿nos escuchas? Marco bienvenido ¿estás ahí? bueno creo que no mejor continúa continúo no mira este eh en lugar de tener como esta iteración que va gradual de un pesito de de aretes un pesito de cicatriz sé un poquito más drástico aquí te señalé cinco propuestas que son muy drásticas entonces eh recuerda que como como diseñador tu 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 tarea es explorar ¿no? cada cada nuevo diseño que tú das sería como avanzar un un metro más en la oscuridad ¿no? entonces tú tienes que avanzar para que para que tu cliente para que tu director entonces pueda ver en verdad eh eh como un un camino distinto con el personaje y entonces si no se te no terminen jugando a la divina quién o decir bueno cuál es la diferencia entre este y este sino jugar con este con este grato de de diferencia en tu diseño más este pruebas de render ahí van eh veo que ya tienes una idea de cómo aplicarle el color de dónde viene la dirección de la luz ahora es momento de empezar a trabajar materiales eh y por último este te voy a recomendar que teques eh hay un un ilustrador que yo creo que muchos conocen en Stephen Silver Stephen Silver tiene un un libro dedicado completamente al diseño de personajes este y no importa cuál sea el estilo del artista ya sea eh estilizado realista tuni como sea este los consejos que da ahí son muy puntuales y mucho de lo que comenta es que tú deberías como diseñador de personajes construir una guía de de cómo es que tu personaje se dibuja para que cualquier otra persona ya sea tu personaje para una producción animada otro ni otro artista lo pueda animar o si es para una producción 3D otro artista lo pueda modelar que tú puedas conocer tu personaje ¿no? y para eso él este lo demuestra con con figuras geométricas básicas ¿no? esto te va a ayudar mucho a darle un poquito más de entendimiento a tu personaje en tridimensionalidad yo tengo por ejemplo acá con las notas que te que te hice ¿dónde están? es aquí ¿no? este y es algo muy común cuando estamos empezando a hacer model sheets que la vista del lado sea como muy plana casi casi una línea ¿no? pero en realidad el cuerpo humano tiene un ritmo natural entonces aquí estuve jugando un poquito más con estas direcciones que vienen desde la columna y las piernas y esto mismo aquí tenemos casi un un tres cuartos posterior entonces este tres cuartos posterior debería tener un poquito más de anchura ¿no? entonces después en tu portafolio estamos viendo esta esta es aquí ¿no? estamos viendo otras piezas donde nos comentabas que te estás enfocando en diseño de personajes e ilustración y entonces eso es igual que en otros portafolios hemos visto como de repente tenemos esta discrepancia de estilos ¿no? lo que estamos viendo acá con una pintura mucho más este mucho más trabajada ya son diferencias de estilos mi consejo es Marco número uno elige una dirección ¿no? aquí te lo pongo ¿no? mira elige una dirección y no importa no importa que en el futuro cambie ¿no? es normal porque no sabes lo que vas a estar haciendo aquí a cinco años ¿no? tal vez tal vez sea esta la pieza que empieza a definir tu carrera profesional o tal vez sea esta otra entonces mi consejo es busca una dirección ya sea para en el diseño de personajes más como para la animación o si quieres ir un poquito más hacia la hacia la ilustración hay que practicar algunos fundamentos ¿no? aquí lo pongo hay que practicar con un lenguaje de formas más variado puedes jugar con exagerar y con simplificar aspectos de tus personajes puede ser más rastro con tu exploración lo de las guías de construcción este es el libro de Stephen Silver siempre trabajar con un mood board con referencias reales y práctica de dibujo figurativo anatómico master studies de pinturas clásicas este creo que ya mencionaron algunos ¿no? cursos como ilustración digital como diseño de personajes también asistir a clases de de dibujo figurativo con modelos van a ayudarte mucho a entender cómo se construye y cómo se proporciona un personaje ¿no? acá tienes una criatura que el render te digo es interesante pero la construcción las extremidades simplemente están escondidas o están pegadas entonces también por ejemplo aquí podrías apoyarte mucho hay muchos libros y muchos cursos de la famosa diseñadora de criaturas Tergle Whitlatch ¿no? ella podría ser como una gran ayuda y creo que eso sería todo amigos tienen ustedes algo que que me gustaría apoyarme creo que bueno creo que ha sido bastante puntual todo lo que lo que has estado diciendo amigo yo haría mucho énfasis en la parte de de escoger un un camino ¿no? este porque digo definitivamente va por muy buen camino me gusta la pintura que que estás teniendo pero pero digo sí un camino nos ayuda a poder como vendernos mejor ¿no? ahora de aquí creo que va algo muy importante que ayudaría mencionar desde este momento ¿no? tal vez los comentarios que más recibimos cuando estamos empezando a aplicar a este tipo de revisiones de portafolios como céntrate enfócate en un área bla 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 ¿no? porque definitivamente es a veces es mucho más sencillo crecer como un especialista ¿no? cuando estamos tratando de empezar y sobre todo en países latinoamericanos vender nuestro trabajo pues requiere tal vez de que dividamos nuestros portafolios ¿no? les voy a platicar un poquito de lo que a mí me pasa yo tengo mi Instagram y tengo mi Artstation Artstation es más como para pura ilustración de lo que a mí me gusta empezar a hacer de lo cual pero sé que tal vez no es tan fácil venderla ¿no? porque pues obviamente requiere más tiempo porque es ilustración fantástica porque muchos aspectos ¿no? y hay una menor cantidad de proyectos que requieren ese tipo de cosas ¿no? pero por otro lado hay otros proyectos que tal vez puedes solucionar en una o dos horas y salen mucho más rápido entonces yo te recomiendo que escojas este camino y lo que lo que empieces a plantear en redes sociales o sobre todo como tu tu main vaya hacia ese punto Charlie yo creo que lo que podrías empezar a explorar es que ya tienes como las hojas de diseño de tus personajes ¿no? trabajar un poquito las proporciones empezar a trabajar ahora lo que serían expresiones en sus caras ¿no? y creo que lo más importante a la hora de desarrollar un personaje es generar bueno si va a ser tímido si va a ser alegre si va a ser el enojón de la historia y demostrar eso en poses ¿no? o en como diferentes actitudes creo que es algo que podría ayudarle mucho ya que en tu personaje tienes pues todas estas hojas de modelo de tus personajes creo que falta esa parte pues estar explorando mucho eso hacer dibujo gestual de pronto ir a un café o estar en la bueno ahorita no está tan fácil de hacer eso pero a lo mejor ver películas y de pronto estar capturando a algún personaje estarlo dibujando varias veces hasta que puedes lograr mantener las mismas proporciones en él ¿no? eso estaría como interesante poder lograrlo bueno pues o sea qué mala suerte que no pudiste unirte con nosotros Marco pero estoy leyendo tu comentario y pues les agradecer a todos ustedes por los comentarios y pues nada gracias a ti gracias Marco chérete mucho vale y ahora vamos con la última invitada ella es Silvia Elizabeth de México bien ¿ya anda por acá? ya se conecta también tenemos un curso de Toon Boom con Bernardo Segura por si quieren tomarlo también justo es el curso que les decía es que preguntaban el nombre como se conectaron apenas preguntaron de nuevo ya 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 justo es el curso que les decía aprovechenlo es como una en un millón que se da ese y yo tengo la fortuna de trabajar con con él entonces les puedo robar sus secretos pero pero ustedes también robenle sus secretos había una pregunta de Pablo Tello que dice que si se puede dedicar a varios aspectos de la animación este no sé qué opinan de ustedes yo lo que creo es que animación tiene muchas áreas y puedes hacer de todo pero no acabarías ¿no? porque al hacer animación pues implica hacer diseño de personajes hacer fondos animar hacer clean up hacer pruebas de color entonces es muchísima chamba para una sola persona por eso es que los estudios pues por lo general tienen mucho un equipo grande ¿no? sí la ventaja de escena es que justo aprendes como muchísimos de estos de estas materias ¿no? o sea ves todas estas áreas y al final vas escogiendo cuál es la que más te llama la atención o cuál es la la que te resulta mucho más fácil sí claro claro yo yo recomendaría más bien ahí que tal vez un perfil que no se se considera al principio es la parte de dirección ¿no? porque conocer de muchas áreas te ayuda a tomar decisiones de dirección porque entiendes los tiempos entiendes la problemática que requieren varias cosas y este y yo creo por ejemplo que en en esa situación o sea yo no recomendaría que trate de tirarle a todo ¿no? pero sí es importante que cuando por ejemplo tú chance y tu perfil va hacia dirección tal vez lo tuyo pueda ser un poquito más hacia dirigir algunos proyectos te llame más la atención como algunas de esas cosas y por eso estás tan metido en tantas áreas ¿no? entonces chance y podría ir por ahí pero pero definitivamente yo no recomendaría que que le tires a todo sobre todo en un primer inicio cuando estás empezando a tratar de comenzar que le empieces a tirar a todo híjole creo que creo que no es una buena decisión tú Greg ¿qué opinas al respecto amigo? listo yo creo que tenemos esta como a veces esta impaciencia de decir es que yo tengo todos estos gustos no me gustan las criaturas los personajes los vestuarios los fondos el sci-fi la fantasía ¿no? y a todos nos pasa la 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 ansiedad de decir tengo que dejar ir uno de estos pero créanme tal vez es el tiempo el que te va enseñando como como dice Charlie es muchísimo trabajo y les puedo decir dos cosas para hacer bien las cosas se toma de tiempo y se toma de muchas personas entonces este la mejor área que puedes elegir yo diría tiene que tener un equilibrio entre lo que haces mejor y lo que te gusta si hay un punto intermedio es donde tú puedes empezar sí creo que también es muy importante la parte de que te gusta pero no sé por ejemplo haciendo animación ¿no? va a haber una parte en donde estás haciendo cleanup y tienes tres escenas por hacer cleanup y eso va a ocurrir en diferentes áreas ¿no? de pronto va a tener muchísima talacha ¿no? de cierta área y creo que es importante el encontrar cuál de estas no importa si es mucho trabajo o no de todas formas lo vas a seguir disfrutando porque si de pronto tenemos o entras a un área en donde te empiezas a agobiar o dices ah es que tengo que diseñar los personajes y no me salen o no me gustan tanto pues a lo mejor no es lo más recomendable hacer diseño de personajes sino moverse como a un área en donde sepas que no importa el tiempo que puedas estar dedicándole te sigues emocionando y sigues trabajando y trabajando ¿no? como encontrar ese balance entre lo que eres bueno y lo que te gusta ¿no? como mencionaba Greg ok bueno creo que Silvia estaba teniendo problemas para entrar pero mientras puedo compartirles aprovechando que muchos están preguntando sobre los cursos la página de de SENA Silvia va a estar contestando por el chat ok pues mira si quieres bueno igual y Diana comparte como los los cursos rápido aquí ya pueden ver mi pantalla así es ok bueno aquí tenemos esta sección que es de licenciaturas especialidades diplomados en línea cursos en línea entonces aquí clic y ahorita todos nuestros cursos son virtuales en vivo pueden interactuar con los profesores preguntarles sus dudas en el momento y ellos se los responden tenemos ahorita leyendas en escena a estos cinco personajes Luis Labrador quien es supervisor de modelado en Disney Freddy Chavez Olmos que es supervisor de efectos visuales y compositing Alex Almar para mi amigo un saludo y Bernardo en cómic para lo que les interesa como las historias gráficas y Vinnie Morales para Cinema 4D estos son nuestros cursos estelares pero también tenemos otros más ilustración digital que lo imparte Bolly hola diseño de personajes ilustración tradicional hay de todo After Effects diseño de videojuegos animación 2D Toon Boom entonces aquí pueden checarlos y pueden aquí enviarnos mensaje para pues asesorarlos si el de Bef también Bef un gran artista con un recorrido inmenso creo que yo crecí leyendo sus cómics entonces los de los de Patricio Betel que también es otro gran ilustrador o sea son como esa old school de de ilustradores que uff no 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 se lo pierdan por favor este pero bueno entonces igual empiezo con Silvia si 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 no va a estar como por acá mira bueno Silvia díjole que mal que que nos pudieras unir eh digo creo que creo que tengo muy buenos comentarios sobre sobre tu sobre tu estilo eh es algo que está como bastante de moda es algo que que está está funcionando ¿no? que creo que ahorita eh ah perdón creo que no se está compartiendo mi pantalla sí la pantalla my bad ok ahí voy share screen y compartir ok entonces ahora sí creo que ya se alcanza a ver bien y eh bien como como te decía ¿no? creo que tienes un estilo bastante bonito me 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 llamaría o me gustaría preguntarte como dónde sale este como de fenex silvestre supongo que tiene algo que ver ahí con tu apellido o algo así o con Silvia no sé pero bueno está está interesante como tu nickname entonces este eh digo tienes muchas muchas cosas que están bien que están interesantes que demuestran tu estilo eh y tal vez el primer consejo que yo te daría sería que emigres de DeviantArt eh híjole yo yo sé que es un comentario como medio como no DeviantArt no porque no y no es ni siquiera hablar más de la plataforma porque DeviantArt como una red social de artistas nos funciona perfectamente ¿no? yo conocía muchos buenos amigos ahí con los cuales todavía sigo en contacto y este y bueno de ahí surgimos ¿no? pero eh fue hace fue hace bastante tiempo y ahorita la principal razón por la que te digo esto es porque me encontré que cada vez que yo estaba revisando tu portafolio me salía esta parte de acá ¿no? entonces es como join us y esta parte de únete nos únete nos únete nos es bastante insistente para un reclutador pues no es nada agradable estar como como checando esta parte eh segundo hay una hay un beneficio a la parte de migrar por ejemplo digo tienes varias opciones ¿no? está Behance está ArtStation que son opciones completamente gratis eh bueno obviamente si ya quieres pagar el pro de ArtStation pues obviamente tiene beneficios ya tienes una página web y muchas otras cosas ¿no? pero mira eh algo de lo que a mí me gusta mucho en ArtStation es que tú puedes dividir por proyectos puedes colocar una descripción de proyectos por ejemplo mira te voy a compartir rapidísimo un poco de proyectos que hice hace algunos ayeres eh sobre videojuegos entonces acá yo tengo la ventaja de poder eh explicar los fondos tengo la ventaja de poder como colocar a los personajes tengo la ventaja de estar este desarrollando con mucho más paciencia mi mi personaje y tal vez eh no sé si alguien de videojuegos con un estilo parecido a este me trata de de reclutar en este momento solo tengo que copiar este link específicamente de este proyecto mandárselo nada más entonces como que pues me permite poderle mandar este tipo de proyectos y eh pues bueno también me permite desarrollar sobre el diseño de personajes que yo empiezo a hacer como pues un poquito más de la exploración que he tenido sobre de lo que estoy tratando como de plantear no aquí trata de plantear un poquito la estructura ósea de mi personaje eh diferentes expresiones y diferentes tipos de caras y sobre todo eh era un hada de los dientes no entonces como tratar de justificar eh este este juego de ratón y hada de los dientes en diferentes países no entonces la primera cosa que yo te estoy tratando de recomendar es emigra tal vez de plataforma eh artstation behance te podría ayudar como bastante bien y eh bien la segunda la segunda opción que que a mí me gustaría o el segundo tema más bien que me gustaría tratar con eh contigo es que veo un estilo muy particular y muy interesante sobre 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 tu trabajo ¿no? eh creo que creo que esto definitivamente tiene mucha utilidad hay algunas producciones como My Little Pony este Carmen Sandiego por ahí por ejemplo me mencionaba Greg este que tal vez podríamos eh encontrarle cabida a tu trabajo este algo que te recomendaría muchísimo es que ya empieces a buscar estos estudios donde tú podrías tener cabida ¿no? ¿por qué? porque lo primero que tendrías que estar planteándote sería ¿quién va a comprarme esto? eh yo entiendo que el mundo del fan art y sobre todo de este estilo en particular es muy amplio ¿no? y no niego la posibilidad de que te puedas volver rica de algo muy parecido hay muchos artistas que han hecho este tipo de cosas y que les va bastante bien ¿no? que ganan que tienen un Patreon y que les va bastante bien haciendo comisiones y esa es una posibilidad ¿no? ahora lo que nosotros estamos tratando de llevarte es más hacia la parte como de animación de proyectos que tal vez engloban un esquema de producción este de entrar a un estudio y cositas así ¿no? que es un poquito más del background que nosotros tenemos este tipo de estilos lo primero que yo te recomendaría muchísimo es agarra uno de tus personajes porque creo que por ahí debería de ser la tirada que tú debes depender hacia diseño de personajes agarra uno de tus personajes y empieza a analizármelo más empieza a desarrollármelo ahorita por ejemplo agarre a este personaje que tienes y empecé a desarrollarlo tal vez como con una sola expresión obviamente de unas 5 o 6 expresiones de cada uno de estos personajes que tienes te va a llevar un buen rato pero empieza a hacerlo porque nos empieza a dar un poquito más del carácter ahora están las expresiones comunes ¿no? que es como el punto donde tu personaje pues digo está sonriendo donde está feliz donde está triste donde este pues no sé todas estas expresiones pero creo que estos personajes que tienes ya tienen una identidad y una personalidad muy bien definida lo que yo te recomendaría muchísimo es que agarraras a uno de estos personajes pienses cuál sería la mejor y la peor situación donde podrías colocarlos y a partir de eso empieces a desarrollar el cómo se podría transformar tu personaje ¿no? cómo podría estar encolerizado con alguien ¿no? tal vez en esta capitana del barco me imaginaba siendo tal vez algún tripulante siendo alguien torpe y ella colérica como gritándole ¿no? como de ¿cómo te atreves? entonces eso justamente es lo que podrías empezar a desarrollar ¿no? te digo tienes personajes muy bonitos este me me llaman mucho la atención creo que creo que tienen un shape bastante interesante y bastante dinámico entonces lo que yo te recomendaría entonces te digo es una empezar a enfocarte como desarrolladora de diseño de personajes y sobre todo algo importante que es que cuando presentes a tus personajes porque también vi esta otra pieza que tienes por acá el fondo no no está contando absolutamente nada si tu fondo no cuenta nada quítalo no nos sirve a veces es mejor este algo mucho más sencillo algo mucho más minimalista pero que nos permita analizar la primera parte importante de nuestro personaje que es la silueta entonces esta silueta que tú tienes aquí tiene una muy buena lectura tiene un buen juego de shapes este está interesante cómo está solucionando la parte de la ropa si bien sé que estás como como respondiendo a esta serie de de esta chica medrano bueno de de la directora medrano que es hotel has been me parece y si bien está respondiendo a ese tipo de personajes lo estás haciendo muy bien entonces nos habla de que ya puedes empezar a aplicar ese tipo de de estudios este y a lo que quiero llegar con esto te digo es mira por ejemplo aquí te tengo como varios ejemplos de personajes donde tú tienes a tu personaje principal tu personaje principal tiene un fondo pero tenemos unas exploraciones de personajes bastante interesantes este si bien aquí nosotros estamos desarrollando un personaje lo que me interesa que veas es que también por contrastes podemos empezar a desarrollar a nuestros personajes todos estos fondos si quieres desarrollar o si quieres meterle fondos tienen una cercanía tonal que no nos va a distraer del elemento principal que es este entonces nuestro elemento principal que es como esta oruga blanquecina va a destacar sí o sí porque porque pues obviamente tonalmente se encuentra en la parte más lumínica de nuestra escala de colores y pues obviamente va a generar un mayor contraste entonces cinco minutos Wally bien creo que podríamos te digo emigrar un poquito de 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 tal vez desarrollar un artstation un Vihans y hay algo que también me gustaría mencionar sobre sobre tu trabajo veo veo que en la mayoría de 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 lo que estás como subiendo o bueno tienes algunos que en su mayoría son más fan art eh si vas a empezar a aplicar como desarrolladora de personajes o diseñadora de personajes el fan art no te va a ayudar mucho digo no digo que no sea divertido ¿no? y para comisiones de seguro te va a traer algo bueno pero el fan art para venderte en un estudio no te va a ayudar mucho porque la parte creativa ya la desarrolló alguien más eh el appeal que tiene el personaje ya lo desarrolló alguien más traducirlo a un estilo tiene un mérito definitivamente pero como desarrollador de personajes pues tú tienes que crear y conceptualizar esos personajes desde el principio entonces yo te recomiendo que todas estas piezas que tienes de fan art las puedas subir a tus redes sociales y lo mismo de lo que estamos hablando ¿no? puedas tener tu red social como DeviantArt en mi caso por ejemplo en Instagram pero mi portafolio está en ArtStation y es algo hacia donde quiero guiar mi carrera ¿vale? entonces este pues creo que esos serían los comentarios principales que tendrías sobre sobre tu trabajo no sé Greg si tú tengas algunos sí este comentas ¿no? lo del tema explosivo de hablar de plataformas lo es DeviantArt ¿no? este o fan art o comisiones yo veo actualmente las cosas están cambiando mucho es un hecho que puedes hacer de tu tu carrera más como un freelance por ejemplo hay un artista que se llama RJ Palmer que hace mucho fan art realista de pokémones ¿no? es el portafolio y es muy reconocido ¿no? eventualmente ha trabajado en grandes producciones como diseñador de criaturas porque la calidad de su trabajo a pesar de ser fan art y el estilo tan peculiar que él tiene lo ha llevado a darle un plus ¿no? como a distinguirlo de las tendencias entonces esto de hablar de un portafolio recordémoslo lo que habíamos dicho el portafolio es esta herramienta que va a demostrar que tú tienes un cierto nivel de habilidades con las que se puede satisfacer una necesidad creativa de alguien más entonces si estamos hablando mucho en nuestra experiencia como artistas de estudio pero también como artistas freelance puede haber un cambio de tendencias ¿no? entonces concuerdo con lo que dice Bolli pero sí está el mérito de la interpretación a un estilo muy peculiar que tienes pero también sería bueno también tener muy a la mano ¿cuáles son tus propuestas de personajes este originales ¿no? o reinterpretaciones no sólo de una de otra serie o de otra propiedad intelectual sino de alguna situación de algún cuento de dominio público cualquier otra cosa ¿no? para que entonces puedas mostrar tu versatilidad llevando varios personajes en distintos contextos a tu estilo sí que justo eso es a lo que me refería perdón ahorita que trataba como de scrollear el el portafolio ¿no? ya me salió justo ahí este el el aviso de de Divian Earth ¿no? digo creo que le sumaría también algo a lo que estás diciendo amigo eh creo que sí tienes personajes ¿no? hay que destacar que tienes algunos personajes aquí donde estás tratando como de hacer estos signos zodiacales pero definitivamente tu zona de confort va hacia estos personajes que tienden a ser como felinos slash slash fénix o zorros y de alguna manera con ojos grandes ¿no? tendiendo hacia anime estaría muy interesante que agarres personajes eh te digo como más más cotidianos ¿no? y y puedas traducirlos a algo parecido a esto porque te daría algo refrescante y te estaría sacando como de una de una zona que que ya tienes muy bien dominada y muy bien estudiada entonces te digo ahora esto considerando hacia un estudio me queda claro que que la el campo de trabajo que tienes aquí en una microeconomía que es algo que discutimos hace no mucho este Greg, Charlie y yo una microeconomía puede funcionar ¿no? tienes puedes empezar a vender esto pero ya en en cuanto a en cuanto a un estudio pues bueno creo que el camino que deberías de optar sería otro Charlie no sé si por ahí tengas algún comentario pues yo te invitaría a que ya con estos personajes tal vez te aventaras a generar una historia o te aliaras con un escritor y tengas un producto creo que tienes un material de dibujo muy bueno ya tienes muy buenas bases entonces ¿qué tal aventar un producto? tal vez una novela gráfica un cómic participar tal vez en Ideatum secuestriarte que es parte de Pixelatel y eso también te puede dar mucha exposición empezar a conocer más artistas y ahí mismo empezar a jalar freelance ¿no? o trabajar en algún estudio entonces creo que eso sería mi recomendación como aventarte hacer un proyecto un poco más ambicioso en donde todas estas habilidades que ya tienes pues estén compiladas en un ejemplo ¿no? Bueno pues igual nos hubiera gustado que te unieras con nosotros Silvia pero no se pudo igual estuvimos leyendo ahí en los comentarios y te agradecemos por participar y subir tu portafolio y bueno pues ya hemos llegado al final de este live muchas muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este y a los que se unieron desde el principio también gracias estamos a sus órdenes ahí en las redes de escena pueden escribirnos por inbox o en instagram o en la página web y pues gracias Greg, Charlie, Bolli un placer ¿no de qué? un gusto vale pues muchas gracias igual ¿verdad? nada más igual y nada más un me gustaría como invitar por ejemplo a todos estos chicos que ahorita están como o que nos han estado mandando sus portafolios digo síganlos mandando lamentablemente no podemos revisar todos los portafolios que nos mandaron porque eran una gran cantidad pero síganlos mandando la verdad es que nos gustaría seguir en contacto con muchos de ustedes algunos algunos nos escribían con algunas posibilidades de beca chequen las convocatorias que la escuela tiene sobre becas porque nos interesa mucho que a la escuela nos interesa mucho a mí como profesional como docente yo sé que mis amigos comparten la misma opinión nos interesa mucho tener chavos que se desvivan por el arte que den todo por alcanzar estos sueños que tienen y pues bueno la escuela obviamente puede hacer cosas para que ustedes con nosotros pero bueno demuestren que demuéstrenos que eso es lo que quieren y les digo chequen ahí esas convocatorias pueden estar en contacto con nosotros acérquense a checar como pues todo todo el material que podemos estar como sacando porque insisto nos interesan artistas ver el desarrollo de estos artistas igual y si por ejemplo no no estás con la posibilidad de entrar pero de todos modos acércate con nosotros creo que feedback o poder ayudar a la industria de esta manera para que ingresar nos beneficia entonces pues bueno si y manténganse atentos en la página igual subimos mucho contenido desde estos lives hasta concursos también tenemos uno en puerta y contenido que también les puede ayudar referencias de otros artistas y ya cuando volvamos a la normalidad pues igual se les invita a darse una vuelta por las instalaciones de la escuela para que la conozcan y también si quieren platicar con algún profesor alguna duda pues adelante pues muchas gracias nos estamos viendo cuídense mucho gracias bye 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 chau ¡Gracias!